Andrés, ¿habrás visto el Albacete contra la Extremadura, no? Sí. Qué mala leche para ti, ¿no? ¿Eh? Mala suerte, ¿no? Pues sí, la Extremadura se la mereció. Se la mereció, eso creo yo también, ¿no? ¿Te has cabreo mucho? Sí, bastante. Sí, yo con lo que te he visto, estás viendo la tele, tenía una cara... De todas maneras tampoco pongas esa cara porque, joder, para ti ha sido un buen día, ¿no? Para mí sí, pero para ellos no. Para ellos no, claro que no. Bueno, buenas noches, que aquí mi amigo Andrés, que tiene 12 años, que es alevín del Albacete, que ha sido elegido el mejor jugador alevín de España en el campeonato Interclus que habéis visto en Canal Pus estos días en Brunete. Espero que la criatura estaba viendo conmigo el partido del Albacete y tiene un berrinche aquí ahora mismo, pues, ¿qué lo vamos a hacer? Jonathan, buenas noches, amigo. Buenas noches. Hola, hombre, ¿qué pasa? Oye, ¿tú crees que ya eres famoso? No. Tampoco sí. Tampoco sí, porque a mí, pues, la gente ahora, cuando venía por la Gran Vía, decía, la gente viene y Jonathan viene. Y yo, sí, mucha gente me ha preguntado por ti. Además, has salido en la tele tres días seguidos con el rapado ese que te has hecho. ¿Quién te ha cortado el pelo? Mi madre. Ah, bueno, tu madre, pues, oye, pues, corta bien el pelo, ¿no? No sé... ¿Qué te ha hecho con una tijera solo? Máquina. Aquí mi amigo Jonathan, que es un campeón de España de fútbol alevín, que habréis visto estos días en Canal Pus también. El Jonathan, que los tenía maravillados. Lo que ocurre es que acaba de finalizar hace unos minutos el partido Albacete-Extremadura, que ha ganado el Extremadura en Albacete 1-0, baja el Albacete, sube a primera división el Extremadura de Almendralejo. ¿Cómo lo ves, Andrés? Pues mal. Andrés, tú lo primero que quieres es que vayamos a Albacete a ver qué ha pasado allí, ¿no? Sí. Vamos a ir para allá. ¿Tú conoces a Luis Castelo? Oye, a mí te lo he presentado yo. Pues Luis Castelo es el jefe de deportes de Radio Albacete y será el día, cuando tú seas figura algún día, pues será el que me dé en carrusel. ¡Gol, Andrés! ¿Entiendes? Ese es Luis Castelo. ¿No escuchas carrusel tú o qué? ¿No escuchas la radio? ¿No? Los partidos. Ah, bueno, bueno, vale, vale, bueno. Así cuando vayas a Albacete dices... Yo estaba en el larguero allí, estuve de figura. Oye, pero oye, en Almendralejo, estaban contentos. ¿Ves? ¿No? Joder, y a ti te ha tocado. Tú, por ser el mejor jugador del torneo, te vas a ir a Inglaterra. Tú en Inglaterra lo has estado ya un montón de veces, ¿no? No, no he estado en ninguna. ¿No he estado en ninguna? ¿No vas a ir? ¿No vas a ir? ¿No vas a ir? ¿No vas a ir? ¿Con quién vas a ir? Con mi padre. ¿Con tu padre? ¿A qué se dedica tu padre? Al bañil. Ah, no, anda, pues no le vas a hacer ilusiones ni nada, le vas a decir, tienes que dejar la paleta unos días que te vas a venir conmigo allí a... O sea, a tu padre le vas a quitar tu de albañil en diez días, ¿eh? Tú ya no digas que tu padre es albañil porque tu padre va a ser constructor ya, ¿eh? Ojalá. Tu padre es constructor, pues tú, chico, pero hazme caso a mí, lo que me ha dicho Antín, me ha dicho, ese futbolista. Pero ese futbolista, ¿por qué lo va a ser? Igual que Jonathan también, igual a muchos de los que hay aquí, que luego nos diré que vengan al larguero cualquier noche esta y dirán, pues no puedo, es que esta noche salgo, es que tengo unas cenas, que no sé qué, que tal, que cual. Acuérdate, ¿dónde te hicieron a ti la primera entrevista, Andrés? Andrés, que luego, soy la leche, que luego se hacen figuras, ¿verdad, Manolete? ¿Eh? Como el Jonathan, luego el Jonathan le llamará, porque el Jonathan luego... El espalpajo que tiene... Sí, no, jugará unos añitos en el Racing de Santander y luego lo estoy viendo, porque este es de la... La zona de Madrid... Ya te estoy diciendo, como aquí, mi socio, el Andrés. Entonces, ¿de qué equipo eres, Andrés, la verdad? De la Albacete. A pesar de todo, no nos cambiamos. Del Madrid. Y después del Madrid. ¿Y tú, Jonathan? El Racing y del Barça. ¿Tu padre a qué se dedica, Jonathan? ¿Qué no me has dicho? No sé, es jefe del Ministerio de Educación y Ciencia. ¡Ostras! O sea, tú sabes que es el jefe y dice, bueno, allí a casa cuando llega... No sé, del trabajo. O sea, tú dices, se va a trabajar y yo sé que es jefe y... jefe del Ministerio de Educación y Ciencia. O sea, ministro. ¡Oh! Entonces tú sacas buenas notas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ha sacado este año? Suficiente. ¡Ay, amigo! ¿Y cuántas te han quedado? Ninguna. Evaluaciones, si alguna te ha quedado, ¿no? Ninguna. Sin embargo, mi Andrés, mi Andrés, yo creo que me ha salido listo. Me lo ha dicho a ti, me ha dicho a ti, pergúntale por las notas que sacas. ¿Qué curso has hecho? Sexto. ¿Y qué ha sacado? Notable. ¿De media? ¿Todo? Sí. ¿Y algún sobresaliente? Algún sobresaliente. Ya, se me lo ha dicho a ti. Andrés, ¿sabes quién ha sido tu gran valedor? Porque todos estábamos enamorados de Jonathan. Jonathan. Pero tu gran valedor ha sido a ti, que ha dicho, fijaros, que a lo mejor no parece tan brillante, pero usa las dos piernas, no protesta jamás, ojo Jonathan, no protesta jamás, ni siquiera a sus compañeros. ¿No has protestado a los árbitros para nada? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Y eso por qué? Porque no hay que protestar. Claro que no. Oye, ¿y a tu padre le has dicho ya que lo vais a Inglaterra? Sí. ¿Y qué ha dicho? Que bien. ¿Sí? ¿Y la madre? No la he visto aún. ¿Todavía no? ¿Han venido tus padres aquí o no? Mi padre. ¿Ha venido tu padre solo? ¿Tu madre se ha quedado allí? Sí. ¿Sí? ¿Se habrá puesto más contento que él? ¿Qué le has dicho? ¿Que nos vamos a Inglaterra que nosotros con premios? No la he llamado aún. ¿A tu madre? No. ¿A tu padre qué le has dicho? Que te viene a Inglaterra. ¿Ah, sí? ¿Qué partido vas a ganar a ver? ¿El primero? ¿El segundo? ¿Cuándo? Me han dicho que España es vulgar. Ah, eso es bueno. Claro, Leche. Pues cuando vayas a Inglaterra, como nosotros estaremos por allí, pregunta por nosotros, ¿sabes? Y ya te invitaremos a comer unos paquetes siquiera, alguna cosilla que pillemos por allí. Ya comeremos juntos y estamos en el larguero esa noche. Y nos cuentas cómo ha ido el partido y tal, ¿vale? Vale. Le presentas a tu padre, ¿eh? Solo presentas a Manolete, que Manolete será el que te haga el apaño para ir a un gran equipo, ¿eh? ¿Dónde está tu padre? Se ha ido para lo hacerte. Ah, que se ha ido para lo hacerte, claro, porque mañana, mañana tiene trabajo ya. Sí. ¿Y tú mañana tienes colegión? Sí, pero no, voy a ir.